Hello, bienvenidos a este nuevo video en el canal de Nathalie Guerrero Oh, un verso sin esfuerzo Bienvenidos amigos aquí a mi canal El día de hoy, como ven en el título, me van a acompañar a limpiar mi casa rápido Mi hermana me acaba de mandar un mensaje de que se va a venir a dormir aquí porque mañana vamos a ir al tianguis A veces se viene a dormir aquí los martes, bueno casi... Está pasando el del gas Bueno, todos los martes se viene a dormir aquí, pero a veces no puede Por ejemplo, el martes pasado ya no pudo porque tenía otras cosas que hacer Pero este martes me dijo, sí voy a ir y yo con la casa toda desordenada Entonces amigos, vamos a limpiar así, empezando por mi cuarto que está hecho un desastre Que bueno, aunque no se va a quedar a dormir aquí en mi cuarto, pero aún así quiero que también mi cuarto esté limpio de una vez Entonces voy a iniciar por acá y nos vamos a ir por toda la casa Tenemos como... Ay, ni traigo reloj Alexa, ¿qué hora es? Ok, son las 5 y me dijo que iba a llegar como 8 y media Ya tenemos 3 horas, pero pues igual el marido ya casi llega Entonces también le quiero preparar su comidita Así que me tengo que apurar Y antes de comenzar, no empiezan las señoras criticonas Diciéndome como que, ay, ¿por qué tienes tu casa tan sucia? Amigos, hoy es lunes, el fin de semana la verdad Fue un fin de semana de flojera Casi ni limpié Y tuvimos visita ayer, una visita muy pequeña Y limpié la sala, pero no, como que no limpié ciertas zonas de la casa Y aparte pues cocinamos Entonces ahorita hay muchas trozas que lavar Y como fue ayer de flojerita Pero ya me quiero poner las pilas porque es lunes Entonces a empezar Ahora sí amigos, me van a estar escuchando nada más mi pura voz Y comenzamos Bueno, pues comenzamos con este videíto En el que ando aquí limpiando y acomodando Primero comenzaremos con este mueble Que es una como tipo cajonera No sé cómo se llama, pero yo le digo cajonera La verdad es que me encanta Está hermosa, es vintage Y la súper mega amo Pero la verdad es que me cuesta mantenerla ordenada Porque tengo muchas cosas Que a veces no sé ni en dónde ponerlas Pero dije, no, tiene que estar bonita O sea, me gusta mucho este mueble Tiene que lucir Así que me puse a limpiar, acomodarlo más que pude Y poniendo en otro mueble que tengo también en mi cuarto Algunas cositas que podrían quedar mejor ahí Este mueble me costó mil pesos Me lo trajeron a mi casa Lo compré en Marketplace Y creo que está hecho como en 1960 y tantos Algo así dice en la parte de atrás Pero la neta me gusta mucho el estilo El espejito que ven ahí Ese yo lo hice Era de bambú, algo así Como de madera Y ya lo que yo hice fue que lo pinté Y le puse las molduras que tiene a los lados La pinté y se ve muy muy bonito Me gustó mucho Y bueno, aquí ya estoy terminando de recoger las cosas Que la verdad eran tantas No sé de dónde saqué tanta cosa ahí Pero bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo de recogerlas Aprovechando que andamos aquí limpiando Y platicando y chismeando y todo Les quiero agradecer por el recibimiento Que tuvo el nuevo video Que va a ser una sección de aquí Que es Chismecito Time La verdad que la mayoría Fueron comentarios muy buenos Y eso las agradezco mucho También hubo por ahí uno que otro Malo criticándome por mis decisiones De que si me salí del trabajo Y todo eso Pero pues es mi vida Yo sé cómo la quiero llevar O sea, cada quien hace lo que quiera Y pues ni modo Que soporten dirían por ahí Pero bueno, aquí ya estoy limpiando Le pongo un poquito de pinol A un poquito de agua Para también al mismo tiempo desinfectar Y lo voy ahí limpiando Voy a comprarme otro trapito Porque nada más tengo ese morado Y es con el que limpio todas las superficies Pero ya tengo que comprar uno Para poder limpiar Igual como otras partes de la casa Ya sea como la estufa, por ejemplo No tengo un trapo específico para la estufa Entonces sí tendría que comprarme otro Ese bote que está allí es de mi esposo Es con el que toma agua Pero siempre me lo deja en cualquier lado Ay, ya no sé ni en dónde dejárselo Pero bueno Ay, van a decir que me escuché bien enojada Pero es que también Aparte de como hablamos aquí Donde yo vivo Bueno, en el norte Es así como medio golpeado Medio fuerte Pero no sé ni en día que sea enojada Pero, ay, fíjense Hablando de mi voz y todo eso Alguien me comentó En el video del chismecito Que estaba impactada con mi voz Que parecía como No sé, de locutora Me dijeron No has este practicado O No has ido a clases de locución Y la verdad es que no Nunca lo había pensado O sea, nunca se me había ocurrido Mi problema es que No soy muy fluida al hablar Como que me trabo bastante Y no se me vienen a veces Algunas palabras Entonces, por eso creo que no sería locutora Pero Creo que ahora que lo dices Pues sí tengo como que una voz Interesante O no sé, no sé Yo nomás aquí diciendo Cosas, pero quién sabe Bueno, aquí ya estoy tendiendo La cama La otra parte de la sábana Que no le puse Es porque estaba en la lavadora Entonces dije Bueno, al rato que salga La meto a lavar Ya sé que no la lavé juntas Pero no sé Se me fue la onda O sea, como que se me Perdió Ya lo me di cuenta Y dije Ay, aquí está La voy a meter a lavar Con otra ropa clarita Esas fundas No son de esa colcha De hecho Esa colcha me la regaló mi mamá No hace mucho Esa era de ella Las fundas no me las dio No sé si tenía funda Su colcha Pero las fundas que tienen Son de otra Que yo me compré en el tianguis Pero cuando las volteo Tienen como que en esta orillita Esas rosas azules Y como que parece Que son las mismas Y aquí está Sharky Intentando ayudar Ay, el Sharky Siempre anda ahí De chismoso y de metiche Y digo que chismoso y metiche Porque pues obviamente Es un perrito Y no me puede ayudar Pero siempre está ahí parado Justo en donde estoy Haciendo algo Como ahorita Estoy justo Teniendo la cama Y todo eso Y ahí está parado Pero así Sharky Siempre También cuando estoy barriendo Otras se van a dar cuenta Cuando les muestre Que estoy barriendo Lo demás Van a darse cuenta Que Sharky Ahí se anda metiendo Pero bueno Es parte de tener un perrito Él siempre quiere estar conmigo Y no sé Como que tenemos una conexión Muy bonita Sharky Y yo Y la verdad Que se siente muy bonito Que también todos ustedes Lo quieran mucho Muchas gracias por eso La verdad Aquí estaba súper mega Batallando con esta colcha Porque esta es una Es Queen No, perdón Es King Y mi cama es Queen Entonces está enorme Siempre para doblarles todo Pero yo dije No, no, no Yo lo tengo que hacer Y hasta me metí Abajo de la cobija Y para empezar a acomodarlo Ahí hice lo que pude Yo dije De que la doblo La doblo Me estoy muriendo De la risa Ahorita que estoy viendo Todo lo que estoy haciendo Pero bueno Lo importante es que quede doblado Y que quede bonito Toda esta parte De mi cuarto Porque aunque Les digo O sea, mi hermana No se va a venir a dormir A mi cama Pero pues igual Aún así quería limpiar El cuarto Porque No sé Siempre tengo un desastre Como siempre estoy grabando videos Estoy moviendo cosas Para todos lados Y es por eso que siempre Todo está como fuera de su lugar Y tengo que estar limpiando Muy, muy seguido Pero a veces no estoy en casa Ay, no Es todo un show La verdad Pero bueno Aquí estoy limpiando El buro de mi esposo Y miren Este portarretratos Lo compré para el bazar Y nadie lo compró Amigos Eché ropita a lavar Y ahorita Me acaba de mandar un mensaje El marido De que ya viene Así que me voy a poner A hacer la comida Y porque ya me ando Anticipando en los comentarios Que me puedan dejar De que Ay, pues Que la comida se la haga Y luego no sé Pues es que Hoy estuve yo todo el día Aquí en casa Entonces Pues él estuvo en su trabajo Pues ¿Por qué no sorprenderlo Con un comidita Si él viene de trabajar? Entonces Primero pues tengo que Mientras cocino Yo creo que voy a lavar Los trastes Y creo que voy a hacer Unas flautas Como de queso O algo así Y ahora nos pasamos A la zona de la cocina Y aquí estoy comenzando Guardando todo ese desastre Porque como les digo Ayer tuvimos visita Y les hice de comer Pues a las personas Y todo eso Y la verdad Usé muchos trastes Pero luego me dio sueño Y luego que me puse A ver el debate Ya no los lavé Y bueno Lo bueno que hoy es lunes Y estamos aquí Lavando y acomodando todo Y el día viernes Yo lavé la estufa Y la dejé clean Clean Así de que perfecta Pero Pues ya les digo Que cociné Y todo eso El día sábado Para el domingo O sea Cociné como una parte El sábado O sea Lo limpié el viernes Cociné una parte El sábado El domingo terminé De cocinar Pues los alimentos Y pues Quedó sucesilla Entonces ahorita Le vamos a dar Una pasadita Para que quede bien Aquí sacando Como que todos Los ingredientes Que vamos a estar Utilizando En la preparación Y los alimentos Y estaba contando Las tortillas Para ver cuántas Cuántos taquitos Iba a hacer Voy a meter las tortillas En una bolsa Para poderlas meter Al microondas Y bueno Aquí ya las saqué Porque es que hago eso Para poder doblar La tortilla Y que se haga Como un taquito Como una flautita Pero todavía le faltaba Un poquito más Porque miren Se rompió Entonces vamos a meterlo Otro ratito más Y ahorita lo sacamos Y ya continuamos Con todo esto Esto no es un tutorial Amigos Yo no soy la mejor En la cocina Pero hago mi esfuerzo Y pues les estoy mostrando Como que las cosas Que yo hago Para mantener mi hogar Y bueno Sé que no son Las grandes cosas Yo todo lo hago De corazón Con mucho mucho amor Entonces bueno Continuamos aquí Poniendo frijolitos Ah tampoco es un tutorial Pero estoy mostrando Que hice Le puse frijolitos Y luego un poquito De queso fresco Y los vamos a enrollar Y luego los pondremos En el aceitito Como lo estamos viendo Por aquí Y así es como Le vamos a estar haciendo Vamos a hacer varios Y los vamos a dejar Ahí un ratito Que se fríen por un lado Los volteamos Creo que esto Es como que algo típico De la cocina mexicana Todo mexicano Sabe hacerlas O eso creo No sé Por intuición yo creo Aquí ya se ve Como están quedando Doraditos Y me estaba tratando De apurar Casi llegando Los que necesitaba Haberles mucho mejor Bueno Hola ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? No tetris Tetris Tengo el tetris Ahí lleno De trastes Pero bueno Estoy tratando de apurarme Porque como les digo Iba a llegar mi hermana Como en una hora y media Más o menos Pero pues aún tenía Cosas que hacer O sea no es como de que Solamente tenía que clavar trastes Tenía otras cosas que hacer De ahí me pasé rapidito A poder limpiar la estufa Entonces quité todas las cositas Y como les digo Fue una limpieza rápida No era como a mega profundidad Porque yo ya la había limpiado Hace unos días A profundidad De que quité todo Lo puse a enjuagar un ratito Entonces ahora fue como que Más levesón Nada más fue como por encimita Entonces lo que yo uso Es una scrap daddy Que yo la corté a la mitad Para que como me pueda rendir más O pueda utilizar La mitad para una cosa Y la otra mitad para otra Y bueno Aquí estoy tallando la estufa Y yo uso este que se llama Poweroso Que creo que se llama Awesome también Pero como que Este es otro diferente Pero es el mismo concepto O sea de que quita grasa Y aquí estoy tratando De lavar este individual Porque se me ensució mucho Es el quemador Que más utilizo Les voy a decir Por qué se me ensució Es que el sábado en la noche Hice un flan Entonces cuando lo estaba Tenía en la estufa De esas veces Que se te sube todo Y que se tira Por los bordes De la olla Eso fue lo que pasó Entonces Pues se quedó pegado Y como ya era bien tarde Bien noche Pues ya me dormí Y pues bueno Ahí están las consecuencias De no hacer las cosas a tiempo Y oigan que tal Si escuchan como que Estoy hablando un poquito Más lento en esta parte Ya estoy tratando De hablar como lento Pero no tan lento Digo es que Yo no puedo hablar tan lento Pero bueno Entonces aquí Continuamos Raspándole y raspándole Limpiando esta parte De la estufa Sharky siempre está Aquí al lado de mí A donde yo vaya Estoy sentada en el sillón Grabando un video Grabando un audio Siempre quiere estar Al lado de mí Y se duerme de volada Entonces se escucha Ronque y ronque Pero bueno Ahí lo van a estar Escuchando durante el video Esa estufa Tengo bien poquito con ella Es de la marca Koblenz Pero es como una collab Con una No sé si está diseñadora La verdad No sé quién es Pero todas las estufas Que sacaron con esa collab Son así de ese estilo Como un poquito industrial Y me gustó mucho Desde que la vi Cuando fui a verla A Coppel Yo dije Esta es la estufa Que yo quiero para mi casa Y la tenía algún Pues tenía dinero electrónico Guardado Entonces prácticamente Se sintió Como si me hubiera salido gratis Pero pues como yo les conté Que yo colaboro con Coppel Pues de ahí salió El dinero electrónico Luego me vine A esta parte de la cocina Donde tengo Mi microondas Que por cierto Me preguntan Infinidad de veces Ya sea por aquí Por YouTube Pero más por Instagram Que si en donde Compré mi microondas Esta es de la marca Gallants Tú puedes buscar en Amazon Marca Gallants O en Google Y te van a aparecer Yo creo que Diferentes lugares En donde lo vendan Este yo lo compré En Marketplace En Facebook O sea yo busqué Microondas Porque no teníamos Y quería Bueno teníamos uno Pero como que ya Estaba dejando de funcionar Entonces pues yo me quería Comprar otro Pero yo no quería uno Como negro Yo quería uno Como de un color más claro Entonces me la pasé Busque y busque Microondas Hasta que encontré este Y la persona me dijo Como de que Oye me están llegando Muchos mensajes Si lo quieres Tienes que venir Por él ahorita Me fui corriendo Hasta donde me dijo Que era una colonia Súper lejos Me costó 800 pesos Y dije No lo tengo que llevar O sea tiene que ser mío No puedo dejar Que nadie más lo tenga Así soy yo Como que así funciona A veces Entonces dije No importa Yo voy hasta allá Y bueno Esa es su señal Para limpiar su microondas Si no lo han limpiado En un buen ratillo Yo no lo uso tanto Pero oye Si estaba bien sucio A pesar de que Casi ni lo uso Y bueno Está todo salpicado Como de mantequilla De una mantequilla Que derretí el domingo Pero bueno Ahí ya me puse Nada más a limpiarlo Todo 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 alrededor Para que se le quitara Este plato del microondas Siempre que lo estoy lavando Me da el miedo Y el nervio De que se me vaya a caer Ahí lo estaba tratando Nada más de dar una pasadita Pero luego lo voy a limpiar Bien en el lavatraces Pero o sea Siempre que lo estoy agarrando Como que siento Que se me va a resbalar Y se me va a caer Hasta cuando lo lavo En el lavatraces Ay no 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 Qué miedo Pero bueno Lo bueno que no pasó nada ahorita Entonces aquí estoy limpiando Por fuera Y la verdad es que amo Mi microondas Es muy muy bonito Y así es como se veía La sala todavía Sin limpiar Le quité todos los forros Al sillón Porque los eché a lavar Y aquí pues estoy acomodando Y luego me senté En la sala Porque estaba acomodando Estas fotitos En el álbum Que compré En el Sobre Ruedas En un video Si es que no lo han visto Por ahí debe de estar Son la mayoría fotos De cuando mi esposo Y yo éramos novios Yo tengo una camarita instantánea Entonces tomo fotos De vez en cuando Y ahí pues las estaba poniendo todas Y mientras estaba yo En una actualización O sea Hay una muchacha Que vive como Pues una ciudad Que está bien cerca De mi ciudad Se llama Ensenada Entonces estaba yo Viendo la actualización De su bazar Ella también tiene un bazar Y yo quería Un objeto de su bazar Que yo ya lo había visto Porque ella publicó Que cosas iban a estar disponibles Y ahí estaba yo Bien bien pendiente Y miren Le quiero mostrar esta fotito Que es una fotito De Sharky Cuando llegó a mi casa Esa es la fotito Que le tomé Ese mismo día Que llegó Que es para tenerla De recuerdo De cuando Sharky Llegó a mi vida Y pues sí Estas fotitos Básicamente Estaban regadas En esa cajita Que está al lado Estaban ahí guardadas En esa cajita de cristal Pero ya la saqué Para mejor guardarlas En este álbum Luego me fui A la lavandería Faltaban algunas cosas Por lavar Que no alcancé A lavar el sábado Entonces aproveché Para echar ropa oscura Creo que aquí fue lo que eché Pero primero saqué Algunas cosas Para meter a la secadora Aprovechando que ya estaba Conectada Porque la tengo que estar Desconectando Cada vez que la voy a usar Bueno conectando Y desconectando Y aquí ya estoy metiendo La ropa nueva Que voy a echar a lavar Y estoy agarrando El jaboncito Que por cierto Se me rompió La tapa del jabón Entonces tengo que estarla echando Ahí Ya ves que tiene una tapa Y eso lo usas como Vasito para servir El detergente Se me rompió Entonces lo tengo que estar Sirviendo así Pero ya como ya le queda Poquito no pasa nada Al cabo que ya vamos a Comprar uno muy pronto Espero que les esté gustando Este video No sé si sea como Demasiado aburrido Verme hacer esto O no No estoy muy segura Y luego me puse A seguir acomodando La ropa que tenía aquí Porque tenía mucha ropa Que lavar Y luego estaba separando La ropa que me voy a llevar A mi viaje Que tengo en junio Ya la voy a tener Como en unos ¿Qué será? Creo que es a finales de junio Entonces estaba separando Todas las trajes de baño Los shorts que tenía Ya juntados De lo que había comprado En el día Y como no es algo Que uso seguido Entonces mejor Lo metí en una caja Y lo voy a guardar Hasta la parte de arriba De mi closet Por mientras En lo que se acerca A lo del viaje Y pues aquí va a estar Guardadito Para que no me estorbe Porque está bien chiquito Mi cuartito Donde tengo mi ropa Entonces no cabe mucho Y en este cajón Tenía yo cosas Como que me regalaban Las marcas Cosas de skin Que de belleza Entonces lo que decidí Es mejor quitarlas De este cajón Para aprovecharlo Para otra cosa Y todas estas cositas Las voy a poner En una bolsa Por mientras Son cositas Que me regalan Regularmente Las marcas Que me mandan Para que yo pruebe Y que pueda hacerles Una reseña O un videito Entonces estoy guardando Todo en esta bolsita Porque no es algo Que use mucho Y la verdad Que es mejor Aprovechar ese cajón Para meter ropa Y se ve Sharky jugando Con su regalito De cumpleaños Que fue ese tiburoncito Que ustedes lo vieron En el video Si es que no lo has visto Te recomiendo Que vayas a verlo El del cumpleaños Del Sharky Y bueno Aquí voy a poner Esas blusitas Y pues las otras Que salgan Y llegó la hora De barrer Porque la verdad Si estaba bien Sucio el piso Y no me vayan A criticar por mis pies Porque ya los conozco Que luego Luego andan ahí Criticando De que Ay que feos pies Que hace Te salen los dedos De las chanclas Pues son unas pantuflas Para andar en casa No para andar afuera Y que todos anden viendo Pero pues las traía puestas Ni me acordaba Que las traía puestas Mientras estaba grabando Pero bueno Ya ni modo Les tocó ver Ya ni modo Entonces aquí ya Ya me puse a barrer Todo lo que había alrededor Porque lo que yo primero hago Es que barro Después aspiro Y ya que termino de aspirar Luego ya trapeo Primero barro Para recoger Todas las cosas Que son como Más grandecitas Luego aspiro Para que pueda agarrar Como el polvito Que quizás no agarro La escoba Y luego después trapeo Así se hace Aquí donde vivo Bueno aquí Se acostumbra a trapear Yo sé que en otros lugares Se acostumbra como A tallar con una escoba Y jabón Agua y jabón Luego jalas Con un jalador Y luego secas Con una jerga En otras partes de México Sé que se usa eso Pero aquí Pues siempre se ha hecho así Con la La El trapeador Y ya sé que está bien sucio Mi tapete Pero es que les prometo Que lo meto a lavar A la lavadora O lo tallo Y no se le quita Me compré un producto Para poderlo hacer Pero como que Siento como que No funcionó mucho Como que no le quitó Mucho la suciedad Entonces tengo que mandar A que alguien lo limpio Un profesional Pero pues ya saben Esas veces en las que tú dices Oh no Que flojera O no sé Ya sabes como somos ¿No? Pero bueno De hecho ese tapete Me lo regaló una marca Y me mandaron muchas ideas Pero yo dije No yo quiero blanco Y aunque mi esposo Me dijo No agarres blanco Que lo hacen sucia bien fácil Pero bueno Yo terca de que quería el blanco Y bueno Aquí está Sharky Donde justo donde yo estoy barriendo Está el Sharky Aquí jugando con su juguete Ya saben como Les he dicho Que Sharky siempre En cualquier lugar En donde yo esté Y que esté necesitando Ese espacio Que lo esté ocupando Ahí va a estar el Sharky también Y bueno Aquí está mi aspiradora Que ustedes la vieron en un video Es la Dyson que me compré En el Tianguis Por 100 pesos Y luego me compré El cargador Y la batería Porque no estaba funcionando Y la verdad que funciona Ya bastante bien Con lo que le invertí Al final fueron como Mil pesos Lo que me costó Entonces estuvo bastante bien Yo tengo otra aspiradora Pero es No es inalámbrica O sea Es este cable Y la verdad que sí Está bien pesado Andar ahí Este Conectándolo Buscando donde conectarla Y esta pues nada más La pones a cargar Y te dura bastante la batería Entonces está mucho más a gusto Y como yo ya había barrido De repente si hay una que otra basurita Hay cosas que no puede agarrar la aspiradora Entonces se las tengo que quitar Como plásticos O cosas grandes Y bueno Aquí me vine a poder aspirar la cocina Y también fue bastante rápido Ya estaba cada vez más cerca Para terminar la limpieza Ya me faltaba bien Bien poquitito Entonces solamente seguí Seguí Y creo que facilita mucho El poder trapear Bueno En mi caso El poder aspirar Como que sí levanta mucho polvo Y levanta mucha basurita Que no había visto Que quizás cuando barrí Como que se voló poquito Y ya no lo alcancé a ver Y luego aprovecho Pues para aspirar el tapete Y siempre se me hace bien difícil Porque como el tapete Está Pues no está pegado al piso Se levanta O sea Atora Y no me deja avanzar Entonces ahí nada más Le tengo que andar jalando Para que se aspire bien Está bien mugroso Pero por lo menos está aspirado Este Se ensucía bien rápido Ay no sé por qué compré ese color Yo creo que muy pronto Voy a cambiar el tapete De la sala Voy a buscar otro Y se va a ver Espero que se vea mucho mejor Voy a comprar uno En un tono un poco más oscuro Pero es que siempre Yo de terca Me voy con los colores claros Solamente porque quiero Que se vea bonito Pero bueno Ya tengo que aprender la lección Ese huesito que viene en el piso Es uno de los regalos De Sharky de cumpleaños Pero se lo come poquito Y luego lo deja ahí Se lo levanto Y lo pongo en otra parte Y él lo vuelve a agarrar Y lo deja ahí Pero bueno Vamos a comenzar con la trapeada Aquí estoy utilizando Mi cubeta que compré en Amazon Que me gusta mucho Para poder exprimir Y no tener que mojarme las manos Eso es algo que la verdad Agradezco mucho De esas cubetas Y que no está nada cara Creo que me costó como 269 Pues a mí no se me hizo cara Si ustedes dicen que esa cara Pues está bien Pero a mí se me hizo bien El precio Porque ya había buscado Bares aquí en mi ciudad Y estaban casi casi Como en lo mismo Como en 300 Entonces a mí se me hizo bien Y aparte está bonito el color Como grisecito con blanco Y bueno Ya me puse aquí a trapear Tratar de quitar manchitas Que tenía la cocina Que siempre es la parte del piso Que más se ensucia de la casa O sea La parte de la casa Que el piso se le ensucia más Más bien Lo dije todo al revés Todavía me faltaron varios trases Por lavar Pero es que ya no cabían más Entonces los voy a tener que lavar Hasta el día siguiente Ahorita la veo algunos Y ya mañana guardo Y lavo más Ya estoy terminando de trapear Nada más La parte de la entrada Donde está el comedor Que es como una parte Muy muy pequeñita Y Sharky como siempre Aquí viene a ser una compañía Con su juguete Mientras yo estoy limpiando Y el video ya casi termina Yo pensé que iba a estar Mucho más largo Porque cuando importé Todos los videos aquí Duraba como más de 40 minutos Y ahora ya duran 24 Bastante bien Bastante bien De tanto que le puse cámara rápida Pero bueno Aquí estoy terminando De darle otra pasadita Bueno Más bien terminar Esa partecita de la entrada Que también esta parte Se ensucia mucho Porque es como donde pasamos Y entramos Salimos Entramos Salimos Se ensucia bastante Entonces hay que darle Muy muy buenas pasadas Con el trapeador Que además este piso Es súper chismoso Porque como es blanco 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 Si trae los zapatos sucios Se le marca más feo Que con otro tipo de piso Como en la casa Donde vivíamos antes Era como cremita Entonces no se notaba tanto Pero con este blanco Uff Se nota mucho Y tengo que estar trapeando Mucho más seguido Y les muestro amigos Cómo quedó la salita Ya limpiecita Solo les alcancé A grabar los clips De la sala Porque después llegó mi hermana Le ayudé a bajar sus cosas Y todo Se me olvidó Y nos pusimos a acomodar Cosas del bazar En el comedor Entonces quedó el comedor Lleno de cosas Y la cocina Pues nada más Estuvimos como que Haciéndonos de cenar Y todo eso Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Acompañándome en la limpieza De mi casita Y aquí les estoy mostrando Cómo quedó el comedor Pues porque estábamos organizando Todo lo que vamos a vender Esta semanita Nos vemos en un próximo video Bye Bye Gracias por ver el video